De morro fue un desmadruna lata, pa' mi madre me gustó ser diferente a los demás Vendí mota en mi escuela, me gustó la diarrea, hice tratos con perico y cristal Veinte meses se ladran de los rezos de mi madre a mis hermanos, como los de extrañar En San Fernando, California, allí hice mis travesuras, eso jamás se me olvidará De morro fue un desmadruna lata, pa' mi madre me gustó ser diferente a los demás Vendí mota en mi escuela, me gustó la diarrea, hice tratos con perico y cristal Veinte meses se ladran de los rezos de mi madre a mis hermanos, como los de extrañar En San Fernando, California, allí hice mis travesuras, eso jamás se me olvidará Poca gente en las malas, en las buenas, en el chingo empezó el recorte de personal A mi mujer la quiero mucho, siempre he estado conmigo, lo que quiera jamás se lo va a negar De morro fue un desmadruna lata, pa' mi madre me gustó ser diferente a los demás Vendí mota en mi escuela, me gustó la diarrea, hice tratos con perico y cristal Veinte meses se ladran de los rezos de mi madre a mis hermanos, como los de extrañar En San Fernando, California, allí hice mis travesuras, eso jamás se me olvidará Poca gente en las malas, en las buenas, en el chingo empezó el recorte de personal A mi mujer la quiero mucho, siempre he estado conmigo, lo que quiera jamás se lo va a negar